No alcanzo a comprender cómo he podido estar un solo minuto alejado de ti, María. Te confieso que yo no he dejado de pensar en ti noche y día. Pues entonces no volvamos a discutir jamás. No, amor mío. Ni dejemos que nadie vuelva a interponerse entre nosotros. Te quiero con toda mi alma. Y yo más que a la vida mía. Gonzalo, nuestros destinos están unidos. No nos empeñemos en lo contrario. Espera, 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 María. ¿Estás segura? Lo deseo con todas mis fuerzas. 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 Gracias.